La formación de los trabajadores es un factor clave para extraer todo el potencial que brinda la tecnología. Como sabemos, en la Comunidad Valenciana predomina el peso de la población en estudios bajos y superiores, en los dos extremos, sobre todo en los estudios de hasta secundaria obligatoria, que pesan más de un 40% de la población. Los graduados STEM están perdiendo peso en el total de graduados, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, aunque estamos viendo un repunte en estos últimos años de los nuevos egresados. Pero lo que se debe de hacer es impulsar estas formaciones STEM de Ciencia, Tecnología e Ingeniería en Matemáticas, que al final son los trabajadores descualificados para impulsar las TIC. Y además lo más preocupante es la brecha de género que hay entre mujeres y hombres. El 40% del total de graduados hombres estén graduados en titulaciones STEM, mientras que sobre el 10% de las mujeres son las que se gradúan en estas titulaciones. Y este es un dato que llama mucho la atención. Además, tenemos un menor peso en especialistas TIC, en personal de I+.D. y en empresas que contraten a estos especialistas TIC. Lo que se debería de hacer es impulsar las prácticas en la empresa de estos estudiantes STEM, impulsar esta formación desde las aulas, pero también impulsar la formación dentro de la empresa para invertir así en este capital humano y poder aprovechar todas las oportunidades que brindaría la tecnología.